Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo Espera un momento, estos son por... No, va, estos son anunciantes Bueno, estamos aquí en el platino de Infamous Second Son Y bueno, me falta solo destruir 10 portadores de anuncios, con lo que Más que todo es suerte Que encontremos por la calle, ya tengo unos cuantos Destruidos, es que la verdad que no sé cuantos, pero bueno Ya tengo todos los trofeos conseguidos, y solo me falta Este, espero que encuentren muy prontito por aquí Si veis un corte en el vídeo es porque Tarda mucho y tal, y tampoco voy a Quiero que sea un rollo este vídeo, es cortito Simplemente consiguiendo el platino, como Ya sabéis, en mi canal es ya costumbre Y bueno Vamos con este poder porque va Bastante más rápido que los demás Y no se acaba nunca, con lo que Con este poder podemos andar todo lo que queramos A ver si encontramos en el mapa Algún portador de anuncios La verdad es que aparecen muy pocos Acabo de sacar El de los músicos, que tampoco no aparece Mucho, en el En la anterior partida cuando era bueno Si que salían bastantes Parece que cuando eres bueno te salen Las actividades malas Y cuando eres malo te salen las actividades buenas No, pero bueno Da igual, daremos una vueltita A ver si encontramos Y claro, tampoco no sé el número exacto De gente que he matado Así que Espero que me falte alguno O dos como mucho Si no, bueno Como digo, cortaré el vídeo Y no pasa nada, ¿vale? Mirad Ahí ha aparecido uno Que no se me escape Vamos Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno Que sea el último, por favor No No es el último Bueno Bueno, ahí tenemos a otro activista Por fin Llevo ya un buen rato dando vueltas A ver si no nos joden Y A ver Venga Vamos No Todavía no Bueno, por fin Otro Oh Ya era Mierda No Serán cabrones, tío Bueno Ahí tenemos otro Tenemos otro Que no me jodan, eh Que no me jodan Pasa, pasa No me disparéis Lo necesito A ver, venga Que sea el último Oh Sí Ya está Oh Bueno Para este vídeo Que habéis visto Un minuto He estado Unos 25 dando vueltas Yo solo Por la ciudad Imaginaos Que caos O sea, bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya sé que es un vídeo corto Como siempre Mis platinos ya sabéis Os enseño sacando el platino Con lo que bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like, un favorito Y nos vemos al siguiente Adiós